Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Miguel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Tienes tiempo? ¿Cómo le va niña? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Hace contacto? Cansado. Él me vio ayer, estuve chivando, laburando hasta la tarde. Pero era así, era una catarata. Como cuando ya no puedo venir. Estaba cargando casi 90 kilos de materiales. No sabes lo que son los libros de química y de anatomía. Tenía uno de economía también. Hay cosas que tenía que revisar para unos apuntes. Y además te traje la madre. ¿Viste? Ah, sí, la vi. Genial.